Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más contando la historia de mi experiencia terrorífica de Pokémon. Esta es la cuarta parte, ¿vale? Si os acabáis de enganchar ahora os recomiendo que veáis los otros vídeos, están en la lista de reproducción y por anotaciones. Y os recomiendo que eso, que os la escuchéis porque si no, si veis esto no os vais a enterar de nada, ¿vale? Y eso, voy a recordar donde nos quedamos la última vez, al final de la tercera parte y continuaré directamente a partir de ahí, ¿vale? Os recuerdo que era viernes por la noche y me acosté en la cama al final porque mis padres me obligaron y al igual que me había pasado en la noche anterior, lo primero que sentí fue una presión en el colchón, después algo que me aprisionaba el pecho. Y por último, un quejido en mi oído seguido de la melodía de Polo Lavanda. Después de aquello, me desmayé. Después, la mañana llegó y yo estaba mucho peor. Según mi madre, estaba verdaderamente blanco y con unas ojeras impresionantes. Sin embargo, yo no había desistido, había tenido una última idea y si eso fallaba, ya podía irme despidiendo. Para llevarla a cabo, tenía que mostrarme bien, contento y todo lo saludable posible. Eso también equivalía a hacer trampa en el termómetro para que diera una temperatura mucho menor de la que yo tenía y alguna cosa más para que cuando me tocase en la frente no me la notasen ardiendo. Bueno, por si no lo habéis pensado ya vosotros, lo único que me quedaba era volver al mercadillo donde compré el juego y buscar a esa gitana. Pero claro, como había estado malo, pues ese fin de semana no habíamos ido allí. Así que tendría que ir yo por mi cuenta. Pero para ello primero tendría que salir primero de mi casa. Por eso me mostraba lo más saludable posible. Y llamé a mi mejor amigo en el mundo, ¿vale? Porque yo no podría hacer aquello solo. Estaba verdaderamente débil y necesitaría algo de ayuda. Le pedí hacer una locura, que me acompañara en autobús hasta allí y se quedase conmigo hasta el día siguiente. Que era algo realmente urgente y que ya se lo explicaría. Pero que lo necesitaba de verdad. Aceptó sin dudar. Para algo era mi mejor amigo. Y supongo que os preguntaréis que cómo iba a salir de mi casa si mis padres son muy protectores y yo estaba un enfermo. Pues el viejo truco que usaba siempre con ellos. Que había quedado en casa de un amigo a hacer un trabajo y que nos llevaría toda la noche. Y por tanto me quedaría allí a dormir. Mis padres en el momento en el que escuchan trabajo o examen parece que se les nula la mente. Y eso es lo único que escuchan. Aún así tuve que insistir un poco, pero al final me dejaron. Mi amigo dijo que se quedaba en mi casa a dormir. Así que teníamos ese tema solucionado. Y bueno, yo no sé si esto sonará raro o no. Pero por aquella época a mí me lo parecía un poco. Dos niños de 14 años, mi amigo y yo, cogimos un autobús que en media hora nos dejaría en el pueblo al que queríamos ir. Cuando llegamos allí aún era por la tarde. Y en mi casa le puse al tanto de todo lo que me había sucedido. No tengo claro por qué, pero me creyó. Quizás fuera por la pálida de mi piel, no lo sé. O por cómo se lo conté, ni idea. La cuestión es que me creyó. Y bueno, aunque no hubiera sido así, no tardaría en creerme. Pronto oscureció. Y encendimos todas las luces de la casa. Y no exagero, ¿eh? Las encendimos todas. Incluso las de las habitaciones en las que no estábamos. También decidimos que esa noche no dormiríamos, ya que yo creía que eso era lo peor que podíamos hacer. Siempre que me despertaba, me encontraba mucho peor. Cuando llegó la medianoche, a pesar del buen día que había hecho, empezó una tormenta. Una idéntica a la de la semana pasada. Y yo me empecé a sentir mal, como que me faltaba el aire. Mi amigo me miraba asustado. Me dijo que estaba palideciendo más por momentos y que se me estaban poniendo los ojos rojos. Fui a mirarme al espejo asustado. Desde aquella noche en que lo hice y vi esa mano, no lo había vuelto a hacer. Primero empecé con la cabeza agachada. Pero después miré con decisión. Descubrí que no había ya casi ninguna tonalidad ni en mi cara ni en mis manos. Y tenía los ojos rojos. Como si me hubiera dado un ataque de alergia grave. Y no tardó en aparecer lo que ya esperaba. Dos manos se apoyaron en mis hombros. Pero ya no eran dos manos blancas. Parecía como si el color que estaba yo perdiendo lo estuviera ganando aquella cosa. Y sobre mi cabeza, podía seguir viendo sus dos ojos rojos. Era mucho más alto que yo. Sus manos empezaron a acercarse a mi cuello. Hasta que me la aprisionaron y yo notaba como me faltaba el aire y luchaba por respirar. La imagen en el espejo, justo debajo de los ojos rojos, mostró una gran sonrisa. Mi amigo me oyó desde la otra habitación y vino corriendo para ver qué pasaba. En ese momento, dejé de notar el agarre y ya pude volver a respirar normal. Esa cosa ya no estaba en el espejo. Volvimos al salón y se apagaron todas las luces de la casa. Y, de no se sabía dónde, volvió a sonar la música de Pueblo Lavanda. Se escuchaba por toda la casa. En aquel momento estábamos los dos aterrados. Pero como en el que en el peor momento de su vida saca fuerza de no se sabe dónde, a mí me pasó lo mismo. Me encendí una linterna y fui a coger el juego que estaba dentro de mi mochila, que se encontraba metido convenientemente en la Game Boy Advance. Lo saqué y lo llevé a la cocina. Se me había ocurrido una última idea alocada. Si un juego es una cosa electrónica, con agua se estropearía. Llegué un vaso con agua y metí ahí al juego. Extrañamente y, aunque suene raro, el malestar que sentía empezó a remitir y la sensación de ser observado desapareció. Pero bueno, la alegría no duró. Ante mi sorpresa, el agua empezó a hervir rápidamente y cuando ya no quedaba agua en el vaso, se movió solo, cayendo al suelo y partiéndose. Empezamos a escuchar pisadas. Pero mi amigo estaba quieto a mi lado, así que no era él. Aquella cosa venía por nosotros. Pero no me paré ni un segundo. Cogí una ya grande, la llené de agua y eché el juego en ella. Las pisadas se detuvieron. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a hervir el agua de la olla. Pero eso ya lo había pensado. Dejé la olla debajo del grifo del fregadero y lo dejé encendido a tope sin parar un segundo para contrarrestar el efecto. En aquel momento, las luces de la casa volvieron a encenderse. Parecía que todo había pasado por fin y que aquello iba a terminar. Al menos por esa noche. Pero no podía estar así toda mi vida. Llego la mañana sin haber pegado ojo en toda la noche. Y, cuando llegó una hora decente en la que el mercadillo ya estuviera montado, saqué el juego de la olla con un poco de miedo. Pero, como ya esperaba, nada sucedió de día. Aún así, en ese momento empecé a sentirme realmente mal. Como si el juego me estuviera devolviendo toda la furia que llevaba dentro. Me costaba andar, pero tenía que hacerlo. Tenía que averiguar si había alguna forma de terminar con todo aquello para siempre. Llegamos al mercadillo y buscamos el puesto de la gitana. Estaba en el mismo sitio. Parecía como si no se hubiera movido para nada en toda la semana. La mujer me vio llegar y se levantó. Pero no tenía ninguna expresión en la cara. Y fue la primera que habló cuando me acerqué. Te pregunté si estabas seguro de que querías llevártelo. Me dieron ganas de matarla en aquel momento. Si me hubiera advertido de lo que iba a suceder, obviamente no me lo hubiera llevado. Sin embargo, no le dije nada de eso. Quiero deshacerme de él. Fue lo único que le dije. Y ella me respondió sin inmutarse. Ya te dije que no aceptamos devoluciones. Desesperado, no sabía ya más qué hacer. Empecé a llorar y a gemotear. ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Esto va a matarme! La gitana no respondió. Se dio la vuelta y volvió a sentarse en su silla tan tranquila. Si no hubiera estado tan débil, probablemente la habría matado en aquel momento. Cuando nos fuimos de allí mi amigo y yo, yo totalmente abatido, alguien nos paró por detrás. Una muchacha joven y mayor que nosotros fue la que lo hizo. Cuando le preguntamos qué quería, nos dijo que ella sabía cómo ayudarnos. Nos contó que, lanzando el juego al mar, debería levantarse la especie de maldición que estaba sobre mí. Aunque eso no terminaría con el juego. Cuando le pregunté de qué iba todo aquello, me contó que su hermano había muerto por culpa del juego. Que no tuvieron tiempo de solucionarlo porque cuando se enteraron ya era demasiado tarde. Y que su madre, triste y enfadada como estaba por la muerte de su hijo, quería que otras personas sufrieran. Pero que ella no podía permitirlo. Y por eso había venido a ayudarnos. Nos contó cómo entre la gente gitana de aquella zona, había una leyenda muy antigua que decía que un hombre de blanco mataba a niños y que un día murió ahogado en el mar. Y que desde entonces lo que hacía era apoderarse del alma de los niños hasta que cuando tuviera suficientes, él podría volver a la vida. Que la única cosa que le ralentizaba era el agua y lo que le hacía cambiar de víctima era el agua salada. Sin embargo, nada en esa leyenda hablaba de cómo destruirlo. Y ella no sabía nada más ya que el único conocimiento que tenía era esta leyenda y la experiencia de su hermano. Después de contarnos esto, nos deseó suerte y se fue. Tuve que confiar en su palabra y mi amigo y yo nos dirigimos a la playa. Mayor superficie salada que esa no encontraríamos cerca. Algo en mí me tiraba para no acercarme a aquel lugar, pero resistí. Y haciendo copio de fuerza, me acerqué a la orilla. Me sentía completamente débil, pero continué. Saqué el juego de mi bolsillo y recibí una descarga eléctrica. Me dio igual. Y, recogiendo todas las fuerzas que me quedaban, lo lancé al mar todo lo lejos que pude. Justo en cuanto cayó al agua, empecé a notarme mejor. La presión en el pecho había desaparecido y mi amigo me dijo que iba recuperando el color en la cara por momentos. Luego regresamos a mi casa y recogimos todo para dejarlo como si nunca hubiéramos estado allí y nos volvimos en el siguiente autobús de vuelta a nuestra casa. Después de que todo aquello pasara, mejoré completamente y nunca me volvió a suceder nada raro. Tampoco se lo he contado nunca a mis padres y apenas a ningún amigo hasta el día de hoy que he contado mi historia aquí en YouTube. No sé qué habrá sido del juego. No sé si seguirá en el océano si llegó a terra firma. Tampoco sé si alguien lo llegó a encontrar y le pasó lo mismo que a mí. Tampoco sé si a alguien puede estar sucediéndole en esos momentos o le está a punto de suceder. Yo solo os digo una cosa. Tened cuidado con lo que no sabéis de dónde viene. Y bueno, ya está. Hasta aquí la historia. Espero que os haya gustado, ¿vale? Bueno, lo que sea que os haya interesado y tal. Y que, no sé, me dejéis algún comentario diciéndome qué os ha parecido. Lo que queráis. Yo, no sé, ya sabéis que yo siempre estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Así que, nada más. Muchas gracias por haber estado siguiéndome todo este mes, ¿vale? Porque han sido cuatro partes, cuatro semanas. Y eso, muchísimas gracias. Y bueno, que como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.